Justin y Hailey Bieber han publicado su álbum de bodas. Después de que se vieran las primeras imágenes hace unos días, han mostrado en las últimas horas nuevas fotografías del enlace en las que se les puede ver de lo más enamorados. Las publicaciones de Instagram están acompañadas de mensajes muy románticos. En uno de los posts, la modelo escribió que el lunes pasado fue el día más especial de su vida. Además, en el traje de novia estaba abordada la frase Hasta que la muerte nos separe. En otras fotografías se les puede ver besándose y posando ante un fotógrafo con una gran dulzura. Además, tienen, entre otras imágenes, publicado una imagen de sus manos unidas en ese día tan especial en la que se puede ver sus anillos de boda. Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron por el rito religioso el 30 de septiembre en Carolina del Sur ante sus familiares y amigos. Entre los invitados estaban, entre otros, el cantante Ed Sheeran, Usher o la modelo Kendall Jenner.